En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al hombre a hacer cosas grandes y bellas, te pedimos por los que usen estos vehículos, que recorran su camino con precaución y seguridad y eviten toda imprudencia peligrosa para con los demás. Y tanto si viajan por placer o por necesidad, experimenten siempre la compañía de Cristo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Voy a echar el agua y regreso para que recemos aquí la oración final. Estamos aquí. Gracias. 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 Gracias.